Ahora vamos a ver, el hueso supuestamente lo tenían desde el día sábado y bueno, mandó lógicamente la policía a hacer el secuestro del mismo. Es decir, así que bueno, se va a analizar con los forenses a ver qué tipo de hueso se trata, ¿no? Pero acá lo primero es venir, ver, hablar con la gente, dónde se encontró y bueno, cercar ese perímetro y bueno, después ver si se trata de un hueso humano ni hablar que se van a hacer los movimientos de suelo, las excavaciones con el doctor Sacripanti y así con los forenses de la universidad que trabajan muy bien y que son los que saben. Si fuera de animal, bueno, veremos o no la conveniencia de realizar algún tipo de movimiento de suelo. Así que estamos en esto, vengo a acompañar a la Rosa como siempre, esto es doloroso, imagínense ya anoche cuando se enteró, no durmió en toda la noche, todo esto está buscando ella desde hace años, esperadamente algún resto de su hijo y bueno, en mi caso particular es acompañarla en todo y tratar de contenerla lo que más pueda, ¿no? ¿Van a participar de esta búsqueda? Vamos a, primero, si vamos a participar, bueno, el señor fiscal que es el que dirige la investigación, Rosa conmigo que somos los querellantes particulares y personal policial. Y supuestamente el dato que le dieron a Rosa lo encontraron el sábado, el día sábado. Todo lo que nosotros creamos necesario por el bien de Rosa Sabena y de tratar de encontrar a Nicolás Sabena, lo vamos a hacer siempre con la convicción de tratar de encontrar la verdad de todo esto y darle un poco de paz a esta madre, ¿no? Doctor, yo quiero saber, ¿ese hueso está resguardado? Sí, lo tienen los forense, en este momento el fiscal, es decir, lo mando a secuestrar con la policía y lo que yo hable con el fiscal lo van a verificar, van los forense que son los que saben de este tema para verificar si se trata de un hueso de animal o de un hueso humano.